Esta madrugada fue encontrado el cadáver de una mujer en la calle Ciudadela Don Bosco en Ciudad Delgado, al costado sur del puente Las Mulas. La fiscal relata lo ocurrido. Al parecer cuando miembros de la Policía Nacional Civil se conducían por esta calle, observaron un bulto. Al bajarse y verificar, efectivamente observaron a la señora ahí envuelta sobre una sábana. ¿Verdad? Se desconoce a qué horas la vinieron a tirar, ¿verdad? No se tiene mayor información. Se cree que la víctima tiene alrededor de 22 a 28 años. Las autoridades suponen que las heridas que posee el cadáver fueron hechas con arma blanca. Sin embargo, aún está por determinarse en la autopsia. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, reportó para laprensagrafica.com, Víctor Sea.